Hola a todos, ¿cómo están? Espero que esté lo mejor el día de hoy. El día de hoy estoy con mi buena amiga Ericka, ¿cómo estás? Yo estoy excelente, pero la verdad estoy ligeramente nostálgica por el tema que escogiste para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de nuestra época, porque ya somos gente adulta. No sé ustedes, pero nosotros somos del siglo pasado. Yo sé que muchos de ustedes hacían el 2000, 2001. Nosotros nacimos en el siglo pasado. Nosotros somos del 90, 91. Yo soy del 91, ¿entonces qué año eres? Del 90. Pero bueno, bueno. El otro mundo puede decir que vivió en dos siglos. Ajá, ajá. Nada más todos los adultos del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de hashtag como en los noventas. Así que si tienen cualquier comentario o cosa, traen, manden unos tweets, manden unos tweets usando el hashtag como en los noventas. Y vamos a estar reticiendo las mejores respuestas, los mejores comentarios. Entonces sí, vamos a hablar de cómo era nuestra vida en los noventas. Esto es casi que es una clase de historia, pero chida. Entonces aquí los dejo con Jacobo Wong, guía. Les voy a dar la primera parte de esta clase. Vamos a hablar de cuatro temas, ¿ok? Entonces, ok, cool, cool, cool. ¡Primer tema! Tema número uno, vamos a hablar de música. Música en los noventas. La música en los noventas era totalmente diferente. Ustedes probablemente no lo saben, pero en los noventas la gente hacía videos de música por diversión. Para vender canciones, para, pues, mostrar al artista. Ahorita, si quiere hacer un video de música, tiene que ser con patrocinador. Y, por ejemplo, Justin Bieber está deteniendo su canción a la mitad para decir, Oh, Takis, compre Takis. Entonces sí, ahorita... No, la verdad, ahorita, si quiere hacer un video de música, ahorita tiene que ser patrocinador. No, entonces, los videos de música en los noventas estaban mucho, mucho mejor. Sin mencionar que las bandas eran bandas de verdad. Dios mío. No sé, Erika, ¿qué opinas tú? Pero mis bandas favoritas... ¿Quieres pasar? Ok, te voy a dejar decir tu top tres. Y si no concuerda con el mío... Ok, mis bandas favoritas... Si no concuerdas con el mío, es una vergüenza. Mis bandas favoritas... No, o sea, te mueres. Mis bandas favoritas, creo que de las top, era Simple Plant, ¿te acuerdas? Sí. ¡Bienvenido a mi bandas! Simple Plant, me gustaba también Limp Bizkit. Limp Bizkit, recomendadísimo, de los mejores. Ahorita sigue siendo rolas, pero no tan buenas como las hacían en los noventas. Bueno, bueno, no te puedo decir que no, es buenísimo. Backstreet Boys, no... Backstreet Boys era otra onda, que tú vas a hablar de tecnología, pero tengo que mostrarles esto. Son cassettes, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la primer canción, la primer cassette que compraste, te acuerdas? Creo que fue... Creo que fue el cassette de Magneto. ¿Magneto? ¿Magneto? Yo fui este... Yo era el primer cassette que compré. Esto es un cassette para los que no conocen. O sea, antes de que Magneto fuera un superhéroe, era una boy band. ¡Sí! El primer cassette que yo compré fue Mercurio, y luego compré una de las Backstreet Boys. Backstreet Boys también era una muy buena banda, que se me sigue siendo mucho mejor que One Direction, pero... Caracé, caracé. ¿Quieres decir tu top 3? ¿Quieres decir tu top 3 de música, Erika? Por favor. ¿Cuál es tu top 3 de música? Green Day, Las Spice Girls. Es pegajosa, en la historia. Es la canción más pegajosa en la historia, así que si no sabes cuál es la canción de Wanna Be, por favor... Hay que volar. Y mi banda número uno de los noventas es Blinko en Eritu, y nunca los he ido a ver en vivo, así que por favor invítenme si es que se vuelvan a reunir y esas cosas. Eso fue música de los noventas. ¿Tienes alguna canción, algo que tú hayas escuchado de los noventas y que te gustaría compartir con los demás? Ponlo, hashtag como en los noventas. Para no sentirnos tan viejos, o sea... Antes de que empiece a hablar de este tema, quiero recalcar que fui al Museo de Historia a conseguir todas estas cosas. No me las traje de mi casa. Gracias, Museo de Historia. Gracias. Y calma. Gracias, papá de Jacobo. Antes de YouTube, tú ponías esto, aquí venía el nombre, lo ponías en un aparato gigante. Y ya, empezaba a correr y era como un video en YouTube que ahora tú solamente lo buscas y le das click, ¿sabes? Cuando se terminaba es una cinta y lo metías a una máquina que se llamaba Regresadora. Había una máquina especial para regresar. Había una máquina que se llamaba Regresadora. ¿Seguro que se llamaba Regresadora? Bueno, yo sí le decía. Pues sí, de hecho sí, sí. Yo sí le decía. Sí, sí, sí. Regresadora. Antes del iPod, antes del iPod y Spotify y todo eso. Pues usábamos estas cosas. ¿Cómo se abre? Tú eras... Ajá. Aquí traías tu música, no traías una playlist. 12 canciones. Así no. Así, y luego ya le dabas play, te lo ponías en tu cinturón y ponías tus audífonos y ya te veías como súper, súper cool. ¿Sabes qué me acuerdo? ¿Sabes qué me acuerdo de los cassettes? Que es como, ok, bueno, ya llenaste un lado, luego te vas para el otro lado y tenía más canciones del otro lado. Exacto. Eran seis canciones de un lado y seis canciones del otro, era la onda, eres el pedo. Y las tareas, las tareas no las tenías que subir como a una plataforma o mandárselas por correo a tu maestro. No. Le llevabas un disquet al que le cabían... Que es como un disco pero con ket. Disquet. Disquet, porque era coquetón. Con ket. Le cabría una foto. Trescientos, trescientos megabytes. Tres y media megabytes. Por favor. O sea, ni una aplicación. Dale like si alguna vez había visto uno de estos antes. Ni un solo video de YouTube. Ah, no, no. Y aparte de la tecnología también estaban los juguetes. Que Dios mío, era otra onda. No había internet. No había internet, la verdad. Entonces sí, los juguetes eran cosas físicas con las que jugabas. Que yo me acuerdo. Que yo me acuerdo que yo siempre quise, siempre quise un Game Boy Color. Y nunca, nunca me lo dieron. Game Boy Color era para jugar jueguitos, o sea, minijuegos. Como que también cassette, un tipo de disquet. Que ponías a tu Game Boy Color y jugabas y la onda y lo genial de esto era un Game Boy Color. O sea, era que tenía colores, que al final eran cuatro colores los que tenía tu Game Boy Color. Entonces sí, yo siempre quise un Game Boy Color, nunca me lo dieron. Siempre quise un Nintendo 64, que te dará otro de nuestros juegos. Y sí, así me lo dieron y estuvo bien. Mi videojuego favorito era Smash Brothers. ¿Habaste Smash Brothers alguna vez? Sí, pero con mis primos. ¿Cuál era tu monito? Kirby, porque se robaba los poderes de los demás. O sea, era lo mejor. Puedes hacer el personaje que quisieras. Nada más te lo comías y lo escupías. Yo siempre jugaba con Link. Bueno. Link era mi pedo, pero bueno. Sí. ¿Qué más? Los tazos. Los tazos era el otro juego de los noventas que era casi casi adictivo. Era algo muy parecido a las apuestas. Entonces tú veías, ibas a las escuelas y en las escuelas era ilegal usar tazos. Entonces la raza se metía a los baños, así de que a escondidas o debajo de las escaleras. Yo me acuerdo que tenías que ir debajo de las escaleras para jugar tazos con la raza. Era súper, o sea, súper ilegal. Creo que esos son los comienzos del narcotráfico en México. Empezaron gracias a los tazos, básicamente. Entonces sí, los tazos era el gran, gran juego. Especialmente los tazos de Pokémon, porque Pokémon era la onda. Yerika está aquí atrás. Chéquenlos. Están padres. Ok. Y la televisión en los noventas. Bueno, pues para empezar había muchas caricaturas que creo que son como... Captain Network. Nickelodeon. Sí. Pero creo que aún antes de eso, creo que aún antes de eso está... Los Power Rangers. Que duraron generaciones y generaciones y generaciones, pero los originales... Ah, los chidos, sí, los racistas. Surgieron los racistas. Los del amarillo era el chino, el negro era el negro y... A ver, ¿a qué puedes pasar a opinar? Yo era súper fan de los Power Rangers. El amarillo era el chino, la rosa era la niña Blondie, el negro era el negro y el azul era el gay. Pues el azul es color gay, todos sabemos qué son. Ok, no me he dado cuenta de eso. Ok, estaba eso. Estaban los supercampeones. ¡Supercampeones! Que al final el tipo amanecía sin piernas, según esto. Nooo, creo que no. Lo vi al final, pero... Se dice, se dice. Algo súper importante de decir en la televisión de los noventas, que es otro rollo... ¡Otro rollo! Sí, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Al Ramones, era otro rollo que era el Ramones y empezó en los noventas. Tenía sketches, tenía... Otro rollo era básicamente YouTube en los noventas. Era un güey hablando de la cámara y después te mostraba videitos donde el güey actuaba. Entonces sí, creo que todos los bloggers mexicanos y... Bueno, los bloggers mexicanos influenciaron a los demás bloggers de Latinoamérica, entonces... Todo YouTube Hispanoamérica se lo debe a Adal Ramones. Y además Adal Ramones no puede editar. Adal Ramones es otra onda. Adal Ramones es grande, es muy bueno. Muy muy buena. Pero bueno, díganos otras cosas de los noventas. Hashtag como en los noventas. Hashtag como en los noventas. Mándanos tweets, vamos a retar de los mejores. Y... sí. Van a checar que nuestros amigos de VagreTV también hicieron algo parecido. Porque todos somos un crew, ahora somos un... Tenemos que poner un nombre a nuestro equipo de amigos del norte. ¿Estamos entre la clica del norte? ¿Y los norteños? ¿O... Si te reviento? Una de esas... Estamos viendo... ¡Boten abajo! ¿Cómo le tenemos que llamar al grupo de los bloggers norteños? Los amigos que son ahorita VagreTV y Gakosagarten. Jacobo Uang. Y estamos viendo si entran acá con nosotros. Wabir, Ben Shorts. Que vengan con nosotros y que sean como que nuestro grupo de raza para hacer videos. Entonces sí. Marcela. Sí, 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 sí. Se va a poner muy bien. Así que... Así que... Pues aquí cooperen, denle like. Escriban qué les gustaría ver. Que no, no, no sé. Son nuestros twitters. Chequen JacoboUang.com Que estoy empezando a subir un montón de memoria. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver, suscribirse, comentar, un saludo a todos. Y a lo mejor nos vemos en el... En el... En el... Siguiente... Vídeo. Soy soltero y ahora lo que quedo. You got it, you got it. Voy pa' la calle así que te veo luego. Estoy solter... Ya ves, no tienes que poner el video, se lo estoy escuchando. No puedo creer que estaba tan ciego. Bueno, ahora sí la rola bien. Ando soltero y casualmente traigo dinero. Es hora de tragarme el mundo entero, entero. Paso a recoger a una nena primero. Y para acabarla de acabar, soy famoso y rapero. Sí.